Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a resolver el problema de la pantalla negra que tienes en iOS 12 ya sea porque es una beta, ya sea porque no se instaló bien, sea cual sea el problema si tienes la pantalla negra en tu dispositivo y no puedes salir de ahí, no puedes iniciar el sistema en la descripción del video te voy a dejar un software, un programa llamado Rayboot que nos va a permitir solventar este inconveniente, ustedes lo descargan, lo instalan, lo prueban, lo compran si lo desean y posteriormente lo ejecutamos como administrador con el dispositivo conectado a la computadora con el cable USB una vez abierto el programa, el software Rayboot nos va a detectar nuestro dispositivo conectado y la versión en la que se encuentra, lo que voy a hacer a continuación es arrastrar esta ventana en el lado izquierdo para que pueda visualizar mejor este procedimiento, ok? a continuación le vamos a dar a donde dice arreglar todos los bloqueos iOS para poder solventar este inconveniente aquí podemos darle clic en donde dice reparar ahora y automáticamente nos va a mostrar esta pantalla aquí Rayboot se va a encargar simplemente de buscar el sistema operativo más reciente para instalarlo en nuestro dispositivo ok? posiblemente haga una restauración, entonces a partir de este punto ustedes tienen que tener una copia de seguridad hecha en iTunes, ok? una vez hecho esto nosotros podemos verificar la versión aquí en versión de firmware o podemos seleccionar esa versión, la versión más reciente descargada en el caso de tenerla en nuestra computadora aquí la podemos seleccionar y pues listo, ok? para poder iniciar la reparación una vez que la seleccionemos le vamos a continuar y listo pero yo les recomiendo que la descarguen desde este botón de acá, ok? y una vez descargada vamos a poder iniciar la reparación si por alguna razón este procedimiento no funciona sigue el dispositivo en la pantalla negra, con la pantalla negra yo les recomiendo que hagan lo siguiente, ok? porque esta alternativa pudiera funcionar o pudiera que no nos vamos hasta atrás y luego vamos a colocar nuestro dispositivo en modo recuperación, ok? esto lo hacemos con una finalidad, ok? al darle clic acá en el modo recuperación vamos a ver que el dispositivo se va a reiniciar se va a colocar el logo de la manzana y posteriormente se va a colocar el logo de iTunes, ok? esto quiere decir que está en el modo recuperación una vez que estemos en este modo vamos a darle clic nuevamente a arreglar todos los bloqueos de iOS pero en esta ocasión vamos ahora a darle clic donde dice modo avanzado ya que aquí funciona el programa de una manera más eficiente y más eficaz a continuación le vamos a reparar ahora y vamos a seleccionar el sistema operativo ya sea en el caso de que lo tengamos en la computadora o en el caso de que lo hayamos descargado pero vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior vamos a intentar reparar nuestro sistema operativo, ok? el primer paso es verificar y es comprimir el sistema operativo Reboot se va a encargar de todo eso aquí simplemente tenemos que esperar este procedimiento tarda menos de 10 minutos pero eso también dependerá de la velocidad de su computadora luego va a iniciar a reparar el sistema operativo va a empezar a restaurar el dispositivo entonces acá obviamente va a realizar varios reinicios, ok? y como dije anteriormente ya es cuestión de esperar a que el sistema operativo sea reparado o sea restaurado en este caso Reboot también se va a encargar de actualizar el sistema operativo y por eso dije anteriormente que se necesita una copia de seguridad de iTunes en el caso de que posteriormente deseen restaurarla ya por último es cuestión de esperar a que el dispositivo inicie nuevamente en este caso ya el problema de la pantalla negra no lo vamos a seguir teniendo y ya solo resta configurar nuevamente el sistema operativo Ingeniería Rubert ¡Mausos! Música ¡Gracias!